Se le fue cuestionada a la directora de la CONAMB en Cozumel, Brenda Hernández, si podrían darle utilidad a la embarcación que actualmente se encuentra fuera de funcionamiento en la API y que en un principio era para realizar traslados médicos vía marítima. Señaló que esto es un proceso más complicado para que pudiera llevarse a cabo, sobre todo por los costos de mantenimiento. No sabía, fíjate que no sabía que estaba ahí y que pertenecía a la Secretaría de Salud. Fíjate que sí, muchas veces nosotros pedimos, pues por obviamente insumos, pero en esa disposición de vehículos, etcétera, hay que considerar muchísimas cosas, no nada más el que nos den el vehículo. Hay que considerar mantenimiento, hay que asegurar resguardos, hay que asegurar pólizas de seguro. Entonces, la CONAMB tiene que tener la capacidad de mantener a largo plazo, mediano o largo plazo, esa flota vehicular. Entonces, no es tan fácil. Es muy buena la intención de muchas personas de querer donar o de querer dar, pero hay que considerar eso porque tú te quedas como encargada, como resguardante. Y si llega a pasar algo, imagínate que no lo den y no tenemos un huracán o algo así. Tienes que contar con el presupuesto destinado para contingencias también. Entonces, no es tan fácil. Y bueno, pues vamos viendo en el camino hacia dónde vamos. Estamos siguiendo instrucciones del gobierno federal, municipal y estatal. Y hasta ahorita, bueno, aquí pusimos unas infografías del tema que tenemos, de las precauciones que debemos de tomar. Y ya de forma más interna, pues continuamos con la supervisión. El trabajo de campo hasta ahorita, hasta que no haya otra indicación, no se suspende. Seguimos con los recorridos. La afluencia de visitación turística baja, al no tener, bajó, al no tener la presencia de turismo, de cruceros, ni mucho de aeropuertos. Creo que ya cancelaron los vuelos internacionales. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.